Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Disculpad los últimos vídeos, no se me han grabado el sonido. No sé qué está pasando con el micrófono, me falla de vez en cuando. Os pido disculpas. Me he dado cuenta ahora, revisando los vídeos, que había grabado dos seguidos. Estoy en el mismo día grabando varios vídeos seguidos. Y nada, llevo como tres o cuatro vídeos grabados en silencio completamente. Se escucha al menos el sonido del juego. Pero bueno, son cosas que pasan. Pido disculpas y nada, si ya nadie ve mis vídeos, pues sin sonido mío, pues aún menos, ¿vale? Estamos en Soccer Manager 2021. Estamos aquí viendo lo que me toca. Jornada mega complicada. Porque me toca Villarreal-Arsenal. Partidos decisivos. Villarreal para despegarnos y quedarnos su tercer puesto. Y Arsenal para tener o no asegurada la clasificación en Champions. Que me vendrá muy bien si ganamos. Con diez puntitos les dejamos a ellos con un punto. O debería ser con un puntito. Y ya estaríamos clasificados. Es decir, el partido contra el Marsella. Podríamos jugar un poco más tranquilitos. Porque viene, ya veis ahí, Barcelona, Bilbao, Marsella, Real Madrid, Atlético de Madrid. Y Bayern, es que vaya capitulazos se vienen. Vaya capitulazos se vienen. Pero bueno, estamos a 19 de octubre. Partidito frente al Villarreal lo primero de todo. No quiero esto. Partido de locos, la verdad. Voy a jugar bastante defensivo. En el sentido de que voy a poner otra vez cuatro medios centros. Voy a dejar a Omar por detrás de Holland. Me he decantado por Holland en vez de por Rubio. Porque tiene un poquito más de química. Lleva seis goles en doce partidos. Y Rubio lleva tres goles en doce partidos. Entonces, pues bueno. Me he decantado ahí un poquito. Diez goles lleva Omar. Vamos a darle ahí. Me he decantado por él. Y ya está. Estamos ya en el momento del partido. Vamos a darle todo continuar. El Barça se enfrenta al Getafe. El Real Madrid se enfrenta al Sevilla. Y a ver qué pasa. Tenemos a Gracia afuera. Pero bueno, no tenemos todavía a Armer para quitar a Borja Barrenetzea o Unai Olmo. ¿Vale? Y ponerlos ahí de central. Tenemos todos bastante descansaditos. Que eso ya lo habéis visto en el último vídeo. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Llega Martín al 99 de popularidad. Decís que siempre se puede subir un poquito. Pero no sé. Uh, Jovic por detrás de Tomás. Y fijaros, eh. Jovic, Sensi, Beltrán, Ceballos. Todos jugaron conmigo. Cuesta. Cinco jugadores. Eh, Morelos de suplente. Seis jugadores me han fichado. Y tenían a... A otro central. ¿Me suena? O uno que tuve yo. Me quiere sonar que también lo tenían ahí. Lo han debido de vender. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a jugar contra el Villarreal. Vamos a ir quitando la musiquita. Empiezan ellos bastante fuerte. Voy a jugar un poco defensivo. Vamos a jugar un poco defensivo. Y en función de cómo vaya el resultado. Pues decidimos. Holland, veis. Holland tiene que hacerse con el balón bien atrás. David Martínez ya ha vuelto al equipo. Bastante bien curadito. Rafa Martínez. David Martínez. Uh, uh. David Martínez en una baldosa. Se va el solo. Y vaya golazo. Vaya golazo que es Lionel Messi. ¿Tengo a Lionel Messi en el equipo? Tengo a Lionel Messi en el equipo y no lo sabía. Ya se llama David Martínez. Medio centro de este Celtiña Canterano. Igualamos a puntos por ahora al Real Madrid. El Barça es que todo lo que ha jugado lo ha ganado. Yo creo. Creo que son todo victorias. No hay opción. Fran Beltrán con su típica amarillita. Siempre tenía su típica amarillita. Fran Beltrán. El Real Madrid ya se pone por delante. Ya no estamos igualados a puntos. El Barça a ver si empata. Aunque sea, tío. Yo creo que no ha perdido ningún partido de liga. Es que con Kylian Mbappé. Con Harry Kane. Es que... De locos. De locos, tío. Omar. Omar. La pasamos para atrás. Puede ponerla Rafa Martínez. David Martínez. David Martínez la centra. Le cae a Van de Beek. No le cae a Van de Beek. Holland se hace con el... Es Omar. Es Omar. Y golito de Omar. Golito de Omar para ponernos 0-0-0-0-2. Frente al Villarreal. Que le vamos a dejar un poquito atrás. Nos vamos al descanso con ese 0-2. Muy contento. Muy contento con el partidito. La verdad. Y vamos a darle a continuar. Vamos a darle a continuar a este partidito. Y a ver contra el Arsenal. A ver qué pasa. Vamos a ver contra el Arsenal. Borja Barrenechea no está jugando del todo bien. Pero creo que lo importante es dar descanso a Campillo. En este caso. Vamos a dar descanso a Campillo. Que está ahí un poquito tocadete. Vamos a ver ya en el minuto 60. Si esto termina en gol. Pues aún más fácil me lo pones. Uf, Omar. Vale. Vamos a dar descanso a Campillo. Eh... Lesionado ahí uno o qué? Se quedó bastante tocado en el suelo uno. No sé quién sería. Vale. A ver. Vamos a darle a pausa. Minuto 65. Campillo. Vamos a ver por... Por cansancio. Creo que Campillo. Martín. Y David Martínez. Campillo, Martín y David Martínez. ¿No puedo? Ah, vale. Que hicieron ellos un campeón. Campillo. Vamos a meter a... Marín. Marín. Eh... Martín. Vamos a meter a... Este. Y... David Martínez. David Martínez o Rafa Martínez. Vamos a... Vamos a quitar a Rafa Martínez. Que descanso un poquito. Metemos ahí a Gelabert. Y vamos a jugar así. Con Marín. Ahí. Yo creo que puede estar bien. Yo creo que puede estar bien. Es que... Fijaros ahí, eh. Sí, yo creo que Rafa Martínez de cara a la defensa del próximo partido. Yo creo que puede ser interesante, eh. Puede ser interesante los cambios. Eh... Nos puede venir bien. Chueque. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Bueno, bueno Una pequeña interrupción que he tenido He tenido que ponerme con otra cosa Y vamos a ver como terminamos Con este partido frente al Villarreal Con, ya hice todos los cambios creo Así que Vamos a ver, David Martínez Se la pasa para Holand Ay, Holand que la lanza por arriba Sí, efectivamente, hice los tres cambios Tenemos ahí descansando a un par de Mis jugadores Olmo, Olmo La puede pasar para arriba para Dar una asistencia desde ahí atrás Venga Olmo, Borja Bernetzea la tira Para adelante, efectivamente le cae para Omarcito, y Omarcito Golito que mete Omar, nos ponemos 0-3 A ver qué pasa Entra Morelos Entra Morelos Estaltista Vale, 0-3 Doblete de Omar Supongo que se llevará el MVP Ahí está Minuto 94 Nos llevamos el partido El árbitro pita el final Vale, 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 vale Pinta bien, pinta bien, pinta bien Esto pinta bien Vale, parece que vamos cogiendo el tono La química No química Me ha funcionado Ay, perdonad, perdonad Por eso Alcanzado nivel 17 Tenemos más cuatro puntitos De manager Que vamos a utilizar Uh, el Barça empató El Barça empató Y el Real Madrid Podemos ponernos Igualados al Real Madrid Igualados al Real Madrid Y a cinco puntos del Barça Que todo victoria es un empate Nosotros hemos perdido un partidito Igual que el Real Madrid Y hemos empatado dos Igual que el Real Madrid Efectivamente estamos ahí igual Y el Villarreal porque le hemos ganado Si no estaríamos todos exactamente igual Vale Puntos de manager Tengo cuatro puntitos de manager ¿En qué me lo gasto? En entrenamiento Coste adicional de entrenamiento Yo creo que no Voy consiguiendo moneditas bien Más franjas de entrenamiento Pues no son necesarias Aumenta la química Del partido Del equipo en un partido Aumenta la forma física inmediatamente Después de un partido Eso, ojito, que me puede interesar Aumenta el límite de jugadores De instalación Eso ya me da igual En estos momentos Reducir las primas de transferencia De cada jugador Pues bueno, eso Reducir las demandas salariales Eso sí me interesa Eso sí que me interesa Porque estáis muy Muy monetarios ¿Eh, jugadores? Estáis muy monetarios Y a ver Vamos a poner también Lo de aumento de forma física Que tengo ahí también Un puntito Vamos ahí a darle Y reduce los costes Va, lo de los costes De instalación Me da un poquito igual Vamos a dejar Después Aquí Esto de aquí también Vamos ahí a darle Vamos bastante bien Entrenador táctico Entrenador táctico Yo creo que puede ir bastante bien Bastante positivo No recuerdo el entrenamiento Mira que lo acabo de hacer Hace nada Media hora Pero no No me tocaba Ahora mismo Nos ponemos Un poquito bien Ahí en En esto Del Del partido Del De los entrenamientos Hombre, que no me salía Y se viene el Arsenal Vale Vista del próximo partido Martín lesionado Justo Martín lesionado Contra el Arsenal Tío No me fastidies Tío Arsenal A ver Vas a jugar tú Martín Se va por gracia Pues creo que voy a jugar Con lo mismo Exceptuando Este que es Delantero boya También Tengo todo Delanteros boya Tío Tengo todo Delanteros boya Vamos a meter a Rubio Por Omar Vamos a descansar Un poquito a Omar Y David Martínez ¿Cómo estás? 88 Este está en 87 Campillo Campillo ¿Cómo estás? 89 Buf Doy descanso a Unai Olmo Sí, voy a dar descanso a Unai Olmo Y... Meto a Fabián Ruiz por Odental Lo que Vamos a meter a Fabián Ruiz por Odental Creo yo Por un poco de rotación A ver Me la juego Pero tampoco me la juego en exceso Entonces Vamos a quitarnos ahí un poquito de presión Vamos a hacer ahí algunos cambios Que lo importante es la Champions En verdad lo importante es la Champions Pero también Conservar a mis jugadores de cara a todos los partidos Así que vamos a hacer eso Morey ya se recuperó Pero Armer ¿Cuántos partidos te quedan, tío? ¿Te quedan 34 días todavía? ¿Pero cuántos llevas? Cago en la madre el metatarso Tobillo inflamado Buah A ver Vamos a ver el segundo equipo Cómo va El equipo de suplentes Joé Es que son todos delanteros, tío Lo que tengo ahí De 90 Nah, y este Que es el que más me interesa Ya estás pidiendo, tío 18 años Estás pidiendo que se te pague lo que se te merece Anda, vete por ahí, hombre Vete por ahí Amiguinho Y a ver Vergantinos también debería subir más, tío No me gusta Estar así, ¿eh? A ver A ver Vamos a darle a continuar Vamos a ver Qué sucede Qué ocurre Contra el Arsenal Torreira Mina Bueno, también deberíamos sacar un resultado positivo con el anterior partido A ver qué sucede Vamos a saltar esto Y empezamos con Disposición buena Una opción En el minuto uno Martín Martínez 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 La puedes poner Se la tira él Pásale atrás Al borde del área Tira Y gol de Rubio Vamos ahí Gol de Rubio Vamos ahí Golito de Rubio Este partido del Arsenal Sí que os lo pongo Ya veis que no estimo El Bayern pues todavía va 0-0 Normal El Real Madrid juega contra el Krasnodar Si ganamos nos ponemos con 10 puntos El Marsella va ganando Justo tiene que ir ganando el Marsella Me cago en amar Se pone con 4 puntos Me la jugaría a ganar al Marsella O a empatar al Marsella para que él no se clasifique Yo creo que en el siguiente partido me lo puedo tomar un poco con calma Si ganamos este Si ganamos este El Bayern también puede remontar al Marsella Si remonta al Marsella y yo gano al Arsenal Estamos clasificados Vale A ver un Holand Y golazo de Holand Vaya golazo Vaya golazo 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 De Kianu Holand Ahí estamos Nos ponemos con 10 puntitos Nos quedaríamos líderes Realmente a falta de 2 partidos Y arañar un puntito frente al Marsella También nos ayudaría bastante La verdad Y a ver Villarejo Saca ahí En verdad el Bayern va con 7 Porque va perdiendo Y el Olympique de Marsella está con 4 Campillo muy cansado Vamos a ver Campillo lo veo Lo noto Lo presiento muy cansado David Martínez también Campillo con 70 David Martínez Y Van Y Van Van de Beek Van de Beek Campillo Joder Todos del medio campo Tío Todos del medio campo Yo creo que también voy a hacer cambios Campillo Vamos a meter a A Unai y Olmo Lo bajamos ahí un poquito Vamos a meter a Odental por Van de Beek Y vamos a meter a Marín Holland Pues bueno Me da un poquito más igual Holland Porque al final tengo a Rubio Tengo a Mar Tengo a Agustín Son gente de calidad Arriba Entonces me preocupa un poquito menos Vale Vamos a ver las instrucciones Porque Odental Pues va a ser Marín El que El que me tire las faltas En este caso Va a ser Marín No es tampoco un gran Gran lanzador Pero Creo que Es oportuno Que lo tire Vale Triple cambio En el minuto 52 Vamos 0-2 Espero que no se me complique la situación Y el Bayern empatado El Bayern empatado 1-1 Marsella Bayern Le sacaríamos 8 puntos Al Marsella Por lo que Nosotros ya estaríamos Clasificados Para la siguiente ronda De la Champions League Vale Vamos a poner un momento Vamos a poner Un momento Instrucciones Vamos a ponernos Defensivos Porque estoy viendo Que se viene la desgracia De que me remonta El Arsenal Y se pondría con 4 puntos Yo me quedaría Con 7 Y no me mola No me mola Que me la lie El Arsenal Tío Que aún encima En la vida real En estos momentos Está como para Casi descender Ha ganado ayer Pero bueno A ver A ver A ver Prowsett Hernández A ver No me lo creo No me lo creo Que me lo mete Me lo metió En el minuto 76 Me empatan el partido No me lo puedo creer Vamos a poner La puntuación La puntuación Te la podías guardar Para otro partido Te la podías guardar Minuto 89 90 91 92 Y nos vamos Al final del partido Bueno Menos mal Menos mal Que nos vamos Al final del partido Con una opción Para nosotros Marin avanza Uy Marin avanza Pero nada Nos cae a nosotros ¿A quién le cae? A Rubio Y golito de Rubio Vale 1-3 1-3 1-3 Ya me quedo Más Pero que más Pero que más Tranquilo Ya me quedo Pero que más Tranquilo La verdad Y Nos vamos Al final De este vídeo Con una victoria Frente al Arsenal Espectacular Espectacular Que nos clasificamos Ya Fran Rubio Con ese doblete Nos pone El MVP Hacia nuestro equipo Vale Atletico de Madrid Gana Y al final Como quedaron Quedaron 1-1 Nos podremos quedar líderes Me da un poquito Más igual Ser líderes que no Yo lo importante Es clasificarse Que es lo que busco Quiero la clasificación De Champions Para La siguiente ronda Campillo lesionado No me lo puedo creer Tío Es que ¿Por qué os lesionáis tanto? ¿Por qué en este caso Os lesionáis tanto? Tío Es que No me entra En la cachola No me entra aquí No me entra aquí Vale Campillo lesionado Martín ya ha vuelto Vamos a quitar a Gelabert Vamos a quitar a Gracia Jugamos contra el Todopoderoso A la vez No hay que Menospreciar al Querido A la vez Nos Tenemos entrenamiento Tenemos entrenamiento Para recuperar A mis Jogadores Vamos a ver A ver qué pasa A ver qué pasa Que sube o no Sube o no Sube o no Uf Joselo ahí Sube bastante Sube o no Sube Van de Beek Yo ahora Se lo estoy Preocupado Por Van de Beek Van de Beek Es que estás ahí A tiro de piedra Tío Vamos a darle Vamos a darle Ahí moneditas Para Y hago La publicidad También Porque es que Me interesa muchísimo El señorito Van de Beek Que me interesa muchísimo Si va a subir o no Va a subir Es que es De suma importancia Es de suma importancia Van de Beek Sube o no Subió Subió Van de Beek Subió Van de Beek Y ahora vamos a por Villarejo Vamos allá por Villarejo Sube de rendijita En rendijita Nos quedarán como Tres o cuatro vídeos Vamos allá Visto el vídeo Visto el vídeo Chicos Vale Sube Sube Joselu Sube Borja Joselu Me gusta que subra Borja Joselu Hay un central de garantías Nos va a venir Sumamente bien Y Villarejo Nada En este caso No ha subido nada Pero Van de Beek Ojito Van de Beek Ojito Es que mirad Tengo tres jugadores ahí Si me pusiese a vender Toda la plantilla Sacaba una de pasta Pero una de pasta gansa Es que Se puede ver aquí ¿Cuál es el valor del equipo? Tío Valor total Billones 2,46 Billones Valor medio de mi equipo 98 millones Me ponen poca calidad en el ataque Pero como que poca calidad en el ataque Muy pocas opciones de ataque Pero si tengo todas las opciones de ataque del mundo Tendría bien un mejor centrocampista Pero que me estás contando Demasiados centrocampistas El equipo demasiado grande Vale, eso sí Equipo joven Quizá Vale Pero no me fastidies, tío Lesiones ahí Moral Pues decepcionados Muchos contratos Nada Desarrollo Pues mirad que desarrollo tengo Mirad que desarrollo Y que juventud Mirad que juventud Jordi Romera ¿No te he vendido? Yo pensé que este La voy a ver Ah, vale No, no, no Eso me está trolleando ¿Por qué ponen En cada uno pone una cosa diferente, tío? Bueno Que todos van a crecer ahí Una barbaridad Todos van a crecer Una barbarité Así que Nada Voy dándole a continuar Voy dejando el vídeo por aquí Espero que el vídeo se haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis ¡Gracias!